¡Ketty! ¡Gando! Mira. ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Están allá arriba! ¡Tú ve por perrito! ¡Ya saldré yo de aquí! ¡Gato! ¡Hola, guapito! ¿Qué es eso? ¿Por qué estás nervioso, amigo? ¡Olé! Un momento, ¿qué está pasando? ¡Hola, gato! ¿Gazpacho? ¿Cuánto tiempo? Siempre es un placer verme. ¡Hola, número nueve! ¡Ahora que estamos los nueve, que empiece la fiesta! ¡Qué fiesta! ¿Soy qué? ¡Os quiero, chicos! Así que soy mis ocho vidas pasadas. Reflejos de los viejos tiempos. Oh, vale. De cuando éramos los más grandes. ¡Una leyenda! ¡Bailamos! ¡Cantamos! ¡Somos fuertes como un toro! Número nueve, ¿tú recuerdas esto? ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Quién es tu héroe favorito?